parece un cantante de bachata por lo menos un cantante de romántico por lo menos parece un cantante de romántico no de den boy cuestiones de esas a la jazá a mi me gusta calle 13 esos tigres son interesantes bien muchas gracias amado muchas gracias Warner y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares sabes Julio que tiene que aclararle eso a la gente que nos ve que a veces me dice Jer Jan y a veces me dice Warner y Warner es mi apodo para que la gente lo maneje no vaya a pensar que te está dirigiendo la gente te identifican más con Jer Jan porque el nombre como que no lo pueden decir bien como que le gusta por ejemplo en Arenoso tú tienes un amigo que te quiere machacar que te dice ayer en la tarde en las horas ahí de las 6 de la tarde estuvimos en el club de los maestros juramentando decenas de profesores y dirigentes del PLD y dirigente del PRD como Freddy Espino que es el director electoral del PRD ayer fue juramentado yo envié una foto que quiero que la presenten en lo que voy mencionando los nombres con la presencia de Chubasque de Franklin Romero de Siquio NG de la Rosa de Olmedo Cava Romano de Nicolás Hidalgo de Dorina también y de candidatos a regidores la clase magisterial que encabeza Alberto Durán Gabriel y todos esos muchachos han hecho un trabajo político y ayer se juramentaron Elvis de Jesús presidente de intermedio del PLD en Loma de la Joya también fue juramentada la maestra Noemí de Lorbe dirigente del PLD en la Guasuma Verónica de la Cruz dirigente del PLD en la Guasuma Ambioris Ventura dirigente del PRD en el distrito municipal de Jaya y como dije Freddy Espino dirigente del PRD secretario electoral y también nuestro amigo El Meyo fue juramentado ayer también Juan Di García presidente de intermedio de UGAMBA del PLD fue juramentado ayer así anda la situación y algo importante también anotar en estos nombres ayer fue juramentado el tío de Francisco Javier el ministro de turismo Silvestre García Díaz fue juramentado ayer ustedes lo ven ahí con camisa gris al lado de la camisa de cuadro pero esa foto parece como vieja no fue ayer esa foto me la envió David Díaz ahí tenemos a Freddy Espino en el frente tenemos también a Silvestre García tío de Francisco Javier ahí fueron juramentados decenas de maestros que van a apoyar en el club de los maestros ayer a las 6 de la tarde ok sí ayer bien por otra parte quiero compartir con ustedes lo que está sucediendo en el diálogo que se está sosteniendo entre los partidos y la sociedad civil de República Dominicana en el Consejo y quiero compartir con ustedes dos minutos de la intervención de Paliza a raíz de la presentación precisamente de Francisco Javier donde ellos no quieren la figura del fiscal electoral a sazón de eso se presentaron terna la misma Jenny Berenice que fue presentada por el PRD por el PRM ella misma declinó por condiciones que ella explicó dentro del ámbito de la judicatura no obstante se presentaron otra terna si se estaba discutiendo eso ayer y por ese entremez que hubo ahí con Francisco Javier y Paliza yo quiero presentar estos dos minutos de Paliza pueden pasar por favor producción con la intervención de Paliza en el proceso de diálogo que se viene realizando ministro que usted presuma que yo soy ignorante quizá lo sea y tengo la capacidad y la humildad suficiente para admitirlo ahora que el pueblo dominicano usted presuma que lo sea es una falta de respeto en este país durante los últimos años se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del ministerio público de tal manera que en la última ola 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron 14 renunciaron y se introdujeron ustedes a cambiar el ministerio público los últimos que faltaban por sustituir ascendiendolos sustituyéndolos transfiriéndolos de lugares con qué propósito con la propósito de marcharse del gobierno con un ministerio público de su total confianza ahora no he querido llevar esa conversación a ese nivel ni a ese punto pero la verdad es que ese consejo del ministerio público ojalá usted mencione los nombres que son todos miembros o vinculados del partido de la liberación dominicana comenzando por quien lo dirige que es miembro del comité central de su partido político no busque confundir al pueblo dominicano que no es tonto y una de las instituciones con menos confianza que tiene el pueblo dominicano hoy es efectivamente en el ministerio público por esa condición que ustedes le han dado a esa institución pública que antes que ser independientes todo lo contrario y aquellos que son independientes lo han querido callar o acaso por ejemplo la misma fiscal que propusimos no la ascendieron supuestamente cuando todos sabemos aquí que esos ascensos no son tales esa es la mecánica que se ha ido utilizando durante años y si han logrado tener un ministerio público a imagen y semejanza del partido de la liberación dominicana con honrosas excepciones nuestra solicitud aquí no es la de impedir que se nombre todo lo contrario quien ha traído esa solicitud sobre la mesa hemos sido nosotros no ustedes quien hemos colocado en la agenda ese punto hemos sido nosotros no ustedes por razones muy obvias la ley siempre es buena para regular al fuerte y el que tiene el poder hoy es el gobierno dominicano el poder coercitivo el poder militar porque bueno ahí estuvimos viendo la intervención de paliza y él menciona tres puntos sumamente delicados el primero es justicia acomodada con cuadros del PLD para mantener para tener un ministerio público de su confianza y él explica por qué también en 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 la explicación de paliza que no está ahí dada porque faltaba la junta central electoral envía funcionarios élites a diferentes juntas del país en después del momento de la votación para tomar decisiones por encima de las direcciones municipales que responden al PLD y lo otro más delicado que él dice también es que militares que son cuadro político del PLD son enviados a diferentes provincias en ese día de las elecciones día antes y día después y durante el día de las elecciones tres casos sumamente delicados en el proceso democrático que estamos viviendo de los funcionarios que se envían requerimos nombre todos los nombres de los militares también como partido de la oposición requerimos todos los nombres y también necesitamos esa figura electoral para qué para garantizar para garantizar que ahí no se cometan malversaciones de esos votos ahí emitidos vamos a votar el domingo y ojos abiertos todos a cuidar esos resultados bien ¡Gracias!